La versión española de Supervivientes comenzó el 10 de septiembre de 2000 en Telecinco, donde se emitieron dos ediciones con participantes anónimos. Más tarde, pasó a Antena 3, donde se emitieron cuatro ediciones bajo la denominación de la Isla de los Famosos contando con personajes famosos y en esta última, mezclando famosos y anónimos. En 2006, regresó a Telecinco, recuperando su nombre original y esta vez contando también con personajes famosos. Desde 2019, Telecinco comparte el formato con cuatro, poniendo en marcha el concepto de televisión transversal con el traspaso de la emisión del resumen diario y de parte de Supervivientes, Tierra de Nadie al segundo canal de Mediaset España. Globomedia de 2000 a 2006, Magnolia TV de 2006 a 2015, y Bulldog TV desde 2016, se han encargado de la producción del programa. Honduras entre 2007 y 2009, 2011 y entre 2014 y 2022, Panamá en 2000, Seychelles en 2001, República Dominicana en dos ediciones emitidas en 2003 y luego en 2006, Brasil en 2004, Kenia en 2005 y Nicaragua en 2010, han acogido a los concursantes. El equipo del programa está formado por 350 personas, 150 de ellas trabajan en Madrid y las 200 restantes en el lugar donde están los concursantes. Equipo Supervivientes, Expedición Robinson 9 de abril de 2000, 25 de mayo de 2000 La primera edición, producida por Globomedia, se emitió en Telecinco. El programa se grabó en Isla Bastimentos, Panamá, entre el 9 de abril y el 25 de mayo de 2000, y se emitió entre el 10 de septiembre y el 3 de diciembre del mismo año. Esta edición fue presentada, desde las Islas y en la gala final de entrega de premios, por Juan Manuel López y Turriaga. El ganador recibió 10 millones de pesetas, que corresponden a 60.000 euros. Eran los propios participantes quienes, por votación, elegían al compañero que debía ser expulsado cada semana. Uno de los concursantes recibió un premio por la votación del público. Participantes Estadísticas semanales Supervivientes, Expedición Robinson 9 de septiembre de 2001, 13 de diciembre de 2001 La segunda edición se filmó en las Islas Eicheles entre el 9 de septiembre y el 13 de diciembre de 2001, aunque se emitió entre el 16 de septiembre y el 20 de diciembre. Fue presentada por Paco Lobatón desde Madrid y por Juan Manuel López y Turriaga, de nuevo, desde la isla. El ganador recibió 20 millones de pesetas. Se grababa con una semana de antelación a la emisión, aunque las galas en plató se emitían en directo. Al igual que en la primera edición, los compañeros elegían al expulsado cada semana y también, en última instancia, al ganador, mientras que el público en el último programa dio un premio especial a otro de los concursantes, el de Superviviente Popular, dotado con tres millones de pesetas. Participantes Estadísticas semanales La isla de los famos EOS 23 de enero de 2003 27 de febrero de 2003 El formato Supervivientes pasó a manos de Antena 3 La adaptación desde el formato original a la versión con famosos conllevó algunos cambios en esta primera temporada, como el ser solo un equipo de ocho componentes o el proceso de nominación, ya que al realizarse la emisión por primera vez con el retardo de un día común a otros diálatis, ahora sería el público quien decidiría al expulsado de entre los dos nominados por los compañeros. Esta edición, dirigida por Pachi Alonso, como las tres siguientes, fue presentada por Paula Vázquez desde la isla y por Alonso Caparrós desde Plato. Se rodó en la República Dominicana y a los ocho concursantes iniciales, se añadiría a la Miss España María José Besora como sustituta de Nani Gaitán. El proceso de nominaciones consistía en dos galas semanales. En la primera, cada concursante daría un voto a otro compañero, siendo el más votado el primer nominado. Durante la semana, mediante una prueba, se elegiría al líder, quien decidiría el nombre del segundo nominado. Participantes La isla de los famosos 2 7 de mayo de 2003, 25 de junio de 2003 Antena 3 emitió esa misma temporada una segunda parte que ampliaba la duración y el número de concursantes. Paula Vázquez continuó con las labores de presentación desde la playa, y en plató estuvo Nuria Roca. En esta ocasión los Raabinsons fueron separados en dos equipos, a modo de tribus, llamados Macorix y Yamasa, tal como se habían formado en la primera gala por elección de los propios concursantes. El público fue el encargado de elegir a los capitanes de cada equipo, fueron Silvia Fominaya y Yanete Rodríguez las seleccionadas. La tribu ganadora elegía el nombre del segundo nominado tras la competición por equipos, en vez de hacerlo su líder como en la anterior edición. Participantes Estadísticas semanales La selva de los famosos 14 de enero de 2004, 10 de marzo de 2004 La selva de los famosos es la continuación del concurso de supervivencia de Antena 3. Si las dos primeras versiones del supervivientes de famosos se realizaron en una isla, en esta ocasión sería en la selva amazónica donde convivirían los concursantes. Estos serían separados en dos equipos de ocho supervivientes cada uno, donde inicialmente serían chicos contra chicas, para posteriormente dividirse en dos tribus mixtas. El proceso de nominaciones y expulsiones se mantuvo igual a la edición anterior, salvo con dos excepciones. El segundo nominado lo elegiría en esta ocasión el primer elegido para enfrentarse a la decisión de la audiencia, no el líder del equipo contrario. Además, los dos nominados tendrían que enfrentarse en un cara a cara donde discutirían sobre su relación, los motivos de las nominaciones o su estancia en el programa. Paula Vázquez y Nuria Roca se mantuvieron al frente de la presentación. Participantes Estadísticas semanales Aventura en África 11 de enero de 2005, 15 de marzo de 2005 En esta ocasión, el formato une anónimos y famosos en una misma edición, dividiéndolos en dos grupos de ocho miembros cada uno, Masai para los famosos y Samburu para los anónimos. Como viene sucediendo en las anteriores ediciones, la fase de grupos es previa a la unificación de concursantes. Para la grabación de esta edición el equipo se traslada a Kenia. De nuevo, Paula Vázquez y Nuria Roca son las presentadoras aunque, como novedad en esta edición, cada resumen cuenta también con un debate, el cual es moderado por Alicia Ramírez. Participantes Estadísticas semanales Supervivientes Perdidos en el Caribe 2 de mayo de 2006, 11 de julio de 2006 Después de varios años en Antena 3, el formato regresa a las pantallas de Telecinco. La cadena opta por continuar la línea que el concurso abordó en su anterior etapa y vuelve a estar protagonizado por famosos. En esta ocasión, trece son los náufragos que son abandonados en una isla en Santo Domingo, en la que es la cuarta adaptación española de Celebrity Survival. Jesús Vázquez y José María Íñigo son los encargados de las labores de presentación. Un nuevo giro se añadió a la mecánica del concurso, el náufrago expulsado de la semana recibía la oportunidad de vivir en soledad en la última playa, una isla ajena a la de los demás concursantes, continuando como concursante y con posibilidad de alcanzar el triunfo final. Participantes Estadísticas semanales Supervivientes, perdidos en Honduras 19 de abril de 2007, 28 de junio de 2007 Telecinco vuelve a emitir el concurso tras unos meses en los que se hablaba de crisis de los realities. 12 nuevos famosos, a los que posteriormente se sumó Teresa Martín, se enfrentan a esta aventura, la cual se filma en Cayo Paloma, Honduras. Jesús Vázquez conduce las galas semanales los jueves a las 10 de la noche, Mario Picazo los resúmenes diarios desde la isla con los concursantes de lunes a viernes a las 5 y 45, y Lucía Riaño se encarga de presentar el debate dominical a medianoche. Participantes Estadísticas semanales Playas e islas Cayo Paloma Es una pequeña isla circular. Una persona puede bordearla en menos de 5 minutos. Solo crecen cocoteros cocos nuciferas u miramibar pero no mitoques, que no pueden ser recolectados a no ser que se desprendan solos, por estar dentro de territorio natural protegido gubernamentalmente, por lo que la única provisión de alimento es la pesca. Playa Uva Playa donde los concursantes tuvieron que alojarse casi hasta el final del programa. Palafito El palafito es una plataforma de madera con una pequeña cabaña. Su objeto era aislar durante una semana a uno de los concursantes del resto del grupo. Los finalistas vivieron juntos en él durante las dos últimas semanas. Supervivientes Perdidos en Honduras 17 de enero de 2008 27 de marzo de 2008 Telecinco estrenó el 17 de enero de 2008 la novena edición de Supervivientes, que estaría nuevamente presentada por Jesús Vázquez desde España y Mario Picasso desde Honduras. Además, se incorporaría Emma García para presentar el debate de los domingos. La localización sería de nuevo en Honduras. En esta edición, el formato recuperaría la idea original de sus primeras ediciones al dividir a los concursantes en dos equipos, blanco y negro, que convivirían en islas diferentes hasta su posterior unificación. Debido a una enfermedad tropical y al no haber síntomas de recuperación, se decidió que Mario Picasso abandonara su papel de presentador durante las tres primeras semanas para recuperarse y fue reemplazado por el presentador Oscar Martínez durante ese tiempo. Participantes Estadísticas semanales Playas e islas Cayo Paloma Es una pequeña isla circular. Una persona puede bordearla en menos de cinco minutos. Solo crecen cocoteros cocos nuciferas u miramibar pero no mitoques, que no pueden ser recolectados a no ser que se desprendan solos, por estar dentro de territorio natural protegido gubernamentalmente, por lo que la única provisión de alimento es la pesca. Playa uva Playa donde los concursantes tuvieron que alojarse casi hasta el final del programa. Palafito El palafito es una plataforma de madera con una pequeña cabaña. Su objeto era aislar durante una semana a uno de los concursantes del resto del grupo. Los finalistas vivieron juntos en él durante las dos últimas semanas. Supervivientes Perdidos en Honduras 19 de marzo de 2009 11 de junio de 2009 Telecinco y la productora Magnolia vuelven a poner en marcha una nueva edición del concurso, siendo otro año consecutivo en Honduras en el mismo escenario de siempre, que además lo comparte con la versión italiana. Nuevamente, Jesús Vázquez y Mario Picasso vuelven a ser los presentadores de Supervivientes 2009, aunque Christian Galvez releva a Jesús Vázquez a mitad de concurso como presentador de las galas semanales, para que éste se haga cargo de la conducción de Operación Triunfo 2009. Al igual que ocurriera en la edición anterior, este año también se divide a los concursantes en dos equipos, uno compuesto por los hombres y otro por las mujeres, hasta su posterior unificación. Debido a serias desavenencias con el programa y por incumplimiento de contrato, el actor Michel Gurfi es expulsado por la organización del reality, un día antes de que el concurso diera comienzo, siendo sustituido por el modelo Roberto Liaño. Participantes Estadísticas semanales Playas e Islas Cayo Paloma Es una pequeña isla circular. Palafito Solo crecen cocoteros Cocos Nucifera Sub Miramibar pero no mitoques, que no pueden ser recolectados a no ser que se desprendan solos, por estar dentro de territorio natural protegido gubernamentalmente, por lo que la única provisión de alimento es la pesca. Playa Uva Playa donde los concursantes tuvieron que alojarse casi hasta el final del programa. Palafito El palafito es una plataforma de madera con una pequeña cabaña. Su objeto era aislar durante una semana a uno de los concursantes del resto del grupo. Los finalistas vivieron juntos en él durante las dos últimas semanas. Supervivientes Perdidos en Nicaragua 6 de mayo de 2010, 25 de julio de 2010 La undécima edición de Supervivientes, comenzó el 6 de mayo de 2010, manteniendo así el mismo día de emisión que anteriores ediciones, la noche del jueves. Dicha temporada del reality trajo consigo importantes novedades, tanto en el enclave donde se desarrollaría la aventura como en los protagonistas de la misma. En este sentido, Supervivientes cambiaría los cayos cochinos de Honduras por los cayos perlas y las islas del maíz en el país de Nicaragua. Sin embargo, la novedad más destacada es que esta edición combinaría la participación de famosos con gente anónima, algo que ya se probó en 2005 con Aventura en África de Antena 3. Así, el 26 de febrero de 2010 Telecinco inició el casting oficial a través de su web para encontrar a los concursantes anónimos de Supervivientes 2010. El programa fue presentado nuevamente por Jesús Vázquez, en el plató y Eva González en la isla, así como Emma García fue la encargada de conducir el debate dominical. Participantes Estadísticas semanales Supervivientes, perdidos en Honduras 5 de mayo de 2011, 28 de julio de 2011 La duodécima edición de Supervivientes comenzó el 5 de mayo de 2011, manteniendo el mismo día de emisión que anteriores ediciones, la noche del jueves. En este sentido, Supervivientes regresó a la palaapa de Cayos Cochinos, volviendo al escenario de años anteriores. El programa fue por primera vez presentado por Jorge Javier Vázquez en el plató, Raquel Sánchez Silva en la isla y Cristian Galvez en los debates de los lunes. Participantes Estadísticas semanales Playas e islas Cayo Paloma Es una pequeña isla circular. Una persona puede bordearla en menos de 5 minutos. Solo crecen cocoteros Cocos Nucifera Sub Miramibar pero no mitoques, que no pueden ser recolectados a no ser que se desprendan solos, por estar dentro de territorio natural protegido gubernamentalmente, por lo que la única provisión de alimento es la pesca. Playa Uva Playa donde los concursantes tuvieron que alojarse casi hasta el final del programa. Palafito El palafito es una plataforma de madera con una pequeña cabaña. Su objeto era aislar durante una semana a uno de los concursantes del resto del grupo. Los finalistas vivieron juntos en él durante las dos últimas semanas. Supervivientes, Honduras 17 de marzo de 2014, 27 de mayo de 2014 Tras tres años de espera, el 28 de octubre de 2013, el canal Telecinco confirmó la nueva temporada del Real Ati para marzo de 2014, finalmente el 11 de marzo de 2014, Telecinco emitió un debate inicial en el que presentó a ocho de los participantes. Los otros ocho se dieron a conocer por Mediaset España cuando el primer grupo ya había partido rumbo a Honduras y, además, en este programa se presentó la gran novedad de esta edición, que habría dos islas. El primer grupo vivió en Cayo Paloma y el otro en Isla Bonita. Hay que destacar que el grupo de Cayo Paloma desconoció la existencia de otro grupo de concursantes habitando Isla Bonita y los dos grupos no compitieron entre sí, pero tuvieron que interaccionar. Aunque al principio vivieron separados por las cálidas aguas del mar Caribe, los habitantes de Isla Bonita tuvieron un papel fundamental en el día a día de los expedicionarios de Cayo Paloma, que se vieron condicionados por sus decisiones. Finalmente, los dos grupos convivieron unificados en Cayo Paloma, mientras los expulsados semanales de la isla se jugaban la permanencia del concurso en el Palafito, un recinto de madera con 10 metros cuadrados, donde solo caben dos expulsados, siendo ese tercero, el más votado por la audiencia, quien debía abandonar el concurso. Esta edición fue también presentada por Jorge Javier y Raquel Sánchez Silva. Participantes Estadísticas semanales Playas e Islas Cayo Paloma Es una pequeña isla circular. Una persona puede bordearla en menos de cinco minutos. Solo crecen cocoteros, cocos, nucifera, sub, mira mi bar pero no mi toques, que no pueden ser recolectados a no ser que se desprendan solos, por estar dentro de territorio natural protegido gubernamentalmente, por lo que la única provisión de alimento es la pesca. Playa Uva Playa donde los concursantes tuvieron que alojarse casi hasta el final del programa. Palafito El palafito es una plataforma de madera con una pequeña cabaña. Su objeto era aislar durante una semana a uno de los concursantes del resto del grupo. Los finalistas vivieron juntos en él durante las dos últimas semanas. Supervivientes, Honduras 16 de abril de 2015, 12 de julio de 2015 Tras el éxito de la edición número 15 de Gran Hermano, Mediaset decidió recuperar su edición VIP. Así, se emitió en el primer trimestre del año la tercera edición de Gran Hermano VIP en lugar del reality de aventureros. Esto retrasó la emisión de Supervivientes 2015 hasta el mes de abril. Esta edición volvió a tener lugar en Honduras, pero en escenarios diferentes a años anteriores. El estreno estaba previsto para el 9 de abril pero, debido a causas de cadena, se aplazó al 12 de abril. Sin embargo, la emisión de las galas se mantuvo en jueves, siendo los domingos los debates. La presentadora Raquel Sánchez Silva dejó de presentar el concurso desde Honduras, por haberse quedado embarazada. De este modo, fue sustituida por la presentadora Lara Álvarez, que unos meses antes volvió al grupo Mediaset España. Finalmente, Raquel Sánchez Silva pasó a presentar el debate y el última hora del reality. Cabe destacar que, a pesar de promocionar en televisión el inicio de la aventura para el día 12 de abril, dos días antes del estreno, la cadena decidió aplazarlo debido a que la organización necesitaba más días para preparar la puesta en escena de su gala inaugural. El estreno se produjo, finalmente, el jueves, 16 de abril. Participantes Estadísticas semanales Playas e islas Cayo Paloma Es una pequeña isla circular. Una persona puede bordearla en menos de cinco minutos. Solo crecen cocoteros cocos nuciferas u miramibar pero nomitoques, que no pueden ser recolectados a no ser que se desprendan solos, por estar dentro de territorio natural protegido gubernamentalmente, por lo que la única provisión de alimento es la pesca. Playa Uva Playa donde los concursantes tuvieron que alojarse casi hasta el final del programa. Palafito El palafito es una plataforma de madera con una pequeña cabaña. Su objeto era aislar durante una semana a uno de los concursantes del resto del grupo. Los finalistas vivieron juntos en él durante las dos últimas semanas. Supervivientes Honduras 21 de abril de 2016, 12 de julio de 2016 Durante la semifinal de la edición anterior del concurso, Jorge Javier Vázquez y Mediaset España anunciaron una nueva edición prevista para la primavera de 2016. Además, para calentar motores durante el verano 2015, Telecinco estrenó un nuevo reality, Pasaporte a la Isla, con el objetivo de elegir a los dos primeros concursantes de esta edición. En él participaron varios personajes conocidos en el concurso para conseguir un puesto de concursante en Supervivientes 2016. Finalmente, Cristian Nieto se proclamó vencedor del programa, ganando así la primera plaza para la isla siendo elegido por la audiencia. A su vez, la organización rescató a M. Carmen Torrecillas obteniendo el segundo pasaporte para la isla. El resto de concursantes fueron desvelados entre el 11 de marzo y el 18 de abril de 2016. Participantes Estadísticas semanales Playas e Islas Cayo Paloma Es una pequeña isla circular. Una persona puede bordearla en menos de cinco minutos. Solo crecen cocoteros cocos nuciferas uc miramibar pero nomitoques, que no pueden ser recolectados a no ser que se desprendan solos, por estar dentro de territorio natural protegido gubernamentalmente, por lo que la única provisión de alimento es la pesca. Playa Uva Playa donde los concursantes tuvieron que alojarse casi hasta el final del programa. Palafito El palafito es una plataforma de madera con una pequeña cabaña. Su objeto era aislar durante una semana a uno de los concursantes del resto del grupo. Los finalistas vivieron juntos en él durante las dos últimas semanas. Supervivientes, Honduras 20 de abril de 2017, 20 de julio de 2017 Durante el debate final de Supervivientes 2016, Sandra Barneda y Lara Álvarez confirmaron una nueva edición que daría comienzo en la primavera de 2017. Durante el mes de marzo de 2017, Mediaset España confirmó que la nueva edición contaría con Jorge Javier Vázquez al frente de las galas, que Lara Álvarez viajaría hasta Honduras para encargarse de las galas y resúmenes diarios, y que Sandra Barneda conduciría los debates dominicales, repitiendo así el equipo de presentadores de la edición anterior. A lo largo de las semanas previas al estreno, Telecinco anunció los participantes, entre los que se encontraban rostros conocidos como Bigote Arrocet, Alba Carrillo, Leticia Sabater, Gloria Camila Ortega y Lucía Pariente, entre otros. Por primera vez en la historia de Supervivientes, algunos concursantes que estaban unidos por lazos familiares concursaron en la misma edición del programa, y formaron parte del mismo equipo al comienzo de la aventura, aunque participaron individualmente. Estos famosos eran, Lucía Pariente y Alba Carrillo, Kiko Jiménez y Gloria Camila Ortega y Raquel y Vivi Rodríguez. Por otro lado, durante tres semanas consecutivas, el concursante que habitaba la Casa Árbol convivió con los llamados fantasmas. Estos eran el del pasado, el del presente y el del futuro, que concursaría en la edición siguiente. La gala final celebrada el jueves, 20 de julio cerró la edición con un 33,1% de Sier y 3.402.000 espectadores, lo que supuso la tercera final más vista de Supervivientes hasta la fecha. Participantes Estadísticas semanales Supervivientes, Honduras 15 de marzo de 2018, 14 de junio de 2018 Durante el debate final de la anterior edición, Sandra Barneda y Lara Álvarez anunciaron que la nueva entrega llegaría en la primavera de 2018. En febrero de ese año, Telecinco, anunció que el programa repetiría cartel de presentadores, siendo así Jorge Javier Vázquez el encargado de las galas semanales, Lara Álvarez sería la presentadora del programa desde Honduras, y Sandra Barneda se encargaría nuevamente de los debates semanales. Por su lado, tras la expulsión disciplinaria de Saray Montoya y el abandono tanto de Adrián Rodríguez como María la Piedra, el programa decidió que entrara en su sustitución Hugo Paz, estronista de Mujeres y Hombres y viceversa. Además, al igual que en la edición previa, se introdujo la figura del fantasma del futuro, que en este caso fue Alejandro Albalá, para pasar una semana junto a los siete últimos concursantes como posible participante de la edición de 2019. Participantes Estadísticas semanales Supervivientes, Honduras 25 de abril de 2019, 18 de julio de 2019 Tras el éxito de la edición 2018, Mediaset España renovó el programa por una nueva edición, que fue estrenada en abril de 2019, una vez finalizado Gran Hermano Duo. Esta fue de nuevo presentada por Jorge Javier Vázquez desde Plató y Lara Álvarez desde Los Cayos Cochinos, siendo en esta ocasión Jordi González el conductor de los debates dominicales, labor que había llevado a cabo Sandra Barneda en las últimas tres ediciones. Como novedad, y de acuerdo con el concepto de televisión transversal, Telecinco compartió el formato con cuatro, de tal forma que en la primera cadena se emitirían las galas y los debates, y en la segunda, las tiras diarias. En cuanto a la gala Extra Supervivientes, Tierra de Nadie, conducida hasta el momento por Jorge Javier Vázquez, pasó a ser presentada esta vez por Carlos Sobera, dividiéndose su emisión entre Telecinco y Cuatro. Por otro lado, durante el transcurso de la edición, el domingo, 3 de junio, se reveló que Miriam Saavedra acudiría a Los Cayos Cochinos como fantasma del pasado. Asimismo, el martes, 18 de junio, se le comunicó a Violeta que debía abandonar el concurso por prescripción médica, aunque el programa le propuso la opción de volver si se recuperaba del todo o de ser concursante de pleno derecho en la siguiente edición en caso de no ser así. Tras la marcha de Violeta, el programa decidió que una de las concursantes desterradas en el barco varado volvería a integrarse en el grupo, siendo Mónica Hoyos la más votada por la audiencia. Del mismo modo, en la gala 11 se eliminó la figura del pirata olvidado y se abrió un televoto entre Chelo, Dakota y Mai, siendo expulsadas las dos primeras, mientras que Mai se reincorporó al grupo. Tres días después, debido a los problemas de salud por los había sido hospitalizada en la undécima semana, Isabel Pantoja debió abandonar el concurso. Participantes Estadísticas semanales Supervivientes, Honduras 20 de febrero de 2020, 4 de junio de 2020 Tras cancelar la producción de la segunda edición de Gran Hermano Duo y poner en marcha en su lugar dos reality shows de breve duración, Mediaset España decidió adelantar la emisión de la decimonovena edición de Supervivientes dos meses antes de lo habitual. De este modo, el programa tampoco se vería afectado por la Eurocopa 2020, que se habría celebrado entre junio y julio de dicho año de no ser por la pandemia de COVID-19, al no coincidir en programación. Esta edición volvería a tener lugar en Honduras y contaría nuevamente con la presentación de Jorge Javier Vázquez en las galas, Jordi González en Conexión Honduras, Carlos Sobera en Tierra de Nadie y Lara Álvarez en los tres espacios desde la isla, encargándose también de los resúmenes diarios. Asimismo, Sonsole Sonega presentaría un debate especial al final de la edición llamado A Propósito de Supervivientes, el cual contaría con colaboradores de los diferentes programas de Telecinco. Además, se mantendría la emisión transversal entre Telecinco y Cuatro, añadiendo como novedad que el resumen diario se emitiría únicamente en MiTelePlus, aunque desde mediados de marzo pasó a emitirse a través del segundo canal de Mediaset. Participantes Estadísticas semanales Supervivientes, Honduras 8 de abril de 2021, 23 de julio de 2021 Tras la ausencia de Gran Hermano, Telecinco apostó por la tercera temporada de la Isla de las Tentaciones para el primer trimestre del año, para emitir seguidamente la vigésima edición de Supervivientes, siendo así en abril, la fecha de la primera gala. Como ya ocurrió en Supervivientes 2019, el Real Ati presentado por Jorge Javier Vázquez, emitiría la gala final en julio. De este modo, la última emisión de la vigésima edición de Supervivientes, tendría lugar semanas antes que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta edición volvería a tener lugar en Honduras y contaría nuevamente con la presentación de Jorge Javier en las galas, Jordi González en Conexión Honduras, Carlos Sobera en Tierra de Nadie y Lara Álvarez en los tres espacios desde la isla, encargándose también de los resúmenes diarios, también se contará con Sofía Suescun presentando una aventura extrema para los abonados de MiTelePlus. Al igual que en 2011, el programa contará con dos ubicaciones al principio del mismo, la isla del pirata Morgan y Barco Encallado. Los que se ubicaban en este último luchaban por ser concursantes de pleno derecho. Participantes Estadísticas semanales Supervivientes, Honduras 21 de abril de 2022, 28 de julio de 2022 como todos los años Mediaset Reserva Surialati estrella para el segundo trimestre del año, estrenado este después de la final de la segunda edición de Secret Story, La Casa de los Secretos, estrenado por lo tanto a mediados de abril. Esta edición volvería a tener lugar en Honduras y contará con la presentación de Jorge Javier Vázquez en las galas, Rion Aramendi en Conexión Honduras que se incorpora al equipo, Carlos Sobera en Tierra de Nadie y Lara Álvarez en los tres espacios desde la isla. Participantes Estadísticas semanales Palmares Supervivientes Audiencia media de todas las ediciones Comp staring Sí Ah A A B Gracias.